Pero al menos está bien que no haya ganado, porque al menos se ahorrará ir con Uribarri en un avión. Porque si eres... Esto parece una tontería. Pero si eres de los que les gusta el silencio, Uribarri no es una buena compañía. O sea, ayer anunció que volvía a retransmitir Eurovisión y empezó a dar las gracias, pero yo creo que allí metió incluso al panadero de su barrio. Aquello era un no parar. Es que yo me siento ahora como Pedro Almodóvar el otro día y tengo que dar mis gratitudes, ¿no? Venga, pues rápidamente, vamos allá. Primero, para alguien que ya no está entre nosotros, que fue el desaparecido director Luis Ezcurra. Después, nuestro exdirector general de RTVE, Jordi García Candao. Rápido, desearle mucha suerte al actual director de TVE, al que doy las gracias, Santiago González. A Lola Molina, directora de programas de TVE, a mi querida Eva Cebrián. A Javier Reboredo, con el que voy a tener que discutir el tema económico, porque las dietas son muy caras y muy caras. A Brevia, a Brevia José Luis. A Santiago Tabernero, por permitirme este minuto de gloria, que ya van tres. Y por último, a todos los fans de AVN y de OGAE. Y además, quiero dedicarle esa retransmisión a todo el público de España. A vosotros. A mis hijas. Gracias. A Alicia y Susana, a Amparo y a mi hija Laura, que está ahora tan emocionada como su padre. Siga la gala. Bien, pues. Gracias, José Luis. Vamos a pedir a esta chica. Vamos a pedir a esta chica. ¿Y por qué le cortaron? Pues si le dejan seguir, creo que había un momento que salíamos nosotros, me parece. Estoy muy seguro. Ay, a mí me gusta que intente darle un beso a Ane y Gartiburio, que no llegue, que se quede así el hombre. Bueno, claro, que a ti supongo que no te hará ninguna gracia, porque te debes sentir identificado con eso. Eres muy graciosa, mucho. Me río tanto. ¿Sabes qué te digo? Que hubiese molado Curibarri, se volviera loco, pillara a Ane del cuello y le comiera la boca delante de todos ahí. ¿No bajas? Pues te bajo yo. Bueno. Completamente locos haciendo... Y John Cobra y... Va, pasamos de Uribarri a otro, va. Pasamos de Uribarri a otro hombre de la...